hola hola amigos amigos de nuestro canal retro 80 tu canal favorito esta vez aquí con nono gamer para revisar y disfrutar un juego espectacular vamos a acá tenemos el disquet vamos a ver de qué juego se trata vamos a insertarlo en la disquetera y vamos a prender la computadora ponemos el contenido del directorio y listamos este juego es el hacker un clásico de la comor un muy buen juego y vamos a disfrutarlo de principio a fin resolviendo todas las pistas va a cargar nos va a demorar un par de minutos y eso sería todo bueno amiguitos ya demoro unos minutitos encargar y vamos a poner la palabra rom para ejecutar el programa el hacker es un programa de aventura de texto acompañado con algunas partes gráficas se trata básicamente que nosotros estamos en nuestra casa y tratamos de infiltrarnos en una computadora de una gran compañía no por razones del destino nos vemos involucrados en todo un complot mundial que tenemos que ayudar a resolver para esto nos piden un logo una clave un password vamos a poner a ver vamos a intentar con alfa dice que hay error vamos a probar con delta dice que hay error estamos entrando en la computadora de esta organización vuelve a pedirnos nuestro password vamos a ponerle h que nos recomiendan para alguna ayuda y acá nos indican que el logo ha sido cambiado y el logo es la localización del sitio de prueba todavía no sabemos qué se refiere con sitio de prueba no sabemos nada porque se va reconociendo esos sitios en a lo largo del juego vuelve a pedirle el password vamos a poner a ver mi nombre no no en disminutivo a ver qué pasa me van a desconectar parece me van a desconectar la secuencia de conexión está empezando 5 4 3 sucede algo parece que la computadora se está confundiendo parece que hay un error en el terminal wow que ha pasado ah miren un mal funcionamiento del sistema de seguridad nos da la conexión completa nos da la bienvenida a la empresa esta empresa se llama magma que le te da vamos a apretar return y vamos a ver la primera información viste que esta es una unidad remota subterránea el modelo todos estos datos que están adquiridos acá tenemos que ir apuntando porque en algún momento nos van a servir así que en los años 80 papel y lápiz en los años 2000 y tanto una foto con la con la cámara ya está ya está tomando la foto guardamos el dato acá nos piden usar el joystick y va a haber un test de identificación de partes del robot nos piden el sensor de video infrarrojo que sería la cámara que está arriba el compactador asincrónico que sería esto que es para coger los objetos el motor hidráulico que es el que le da el movimiento de la unidad la ruedita de bebitos para acá para que no se caiga el robot que le da equilibrio y el puerto térmico que sería esta punta que está acá es un puerto no hay errores el diagnóstico es esto se ha hecho de frente porque varias veces ha intentado hasta que se llegó a la solución varios veces retorno voy a poner mi nombre no no gamer y acá me van a pedir que use control para si las coordenadas acá como vemos tema noche, día, noche, día vamos a poner todo el lado de acá de día y los dos sitios de ahí que están en la oscuridad serían de noche ya está completa la verificación me dice que mi robot que es el que hemos verificado las partes es el que yo voy a manejar desde la computadora de la casa está localizado en el sur atlántico hay un mensaje portamos la letra M y el mensaje bueno dice que hay un problema en el sitio de test y que va a haber una destrucción un posible daño térmico y que tenemos que averiguar qué cosa es lo que pasa para eso tenemos nuestra unidad subterránea que es nuestro robotito que hemos definido y nos vamos por los túneles subterráneos que hay alrededor del mundo vamos a ir siguiendo los túneles izquierda, derecha vamos marcando como ven en el planito y el primer punto por experiencia es Francia tenemos que llegar a Francia el primer punto vamos a subir hasta ese punto que se supone que es Francia otro mensaje que nos dice a ver dice nuestro escuadrón de inteligencia nos manda o nos indica que tenemos que recoger piezas de un documento su misión es negociar con unos espías que están en cada ciudad negociar intercambiando o comprándole las piezas del documento nosotros estamos iniciando con un volumen de dinero pero lo que tenemos que hacer es ir intercambiando las piezas y comprando algunas que ellas nos quieran vender nuestro dinero no es ilimitado así que tenemos que tener cuidado con lo que quieren el servicio de inteligencia no ha determinado que agente que cosa es lo que necesita cada agente para intercambiar así que tenemos que cuidar nuestro efectivo vamos aquí estamos en el punto de Francia vamos a apretar la tecla app para salir a la superficie y podemos este negociar la C para llamar a la gente que va a hacer el intercambio y acá nos reunimos con este agente incógnito no sabemos quién es bueno como estamos en Francia nos habla en francés dice que puedes ofrecerme por mi documento vamos a ver que tenemos en nuestro inventario tenemos solamente dinero eso es lo que le vamos a ofrecer ah dice que él está encantado por por eso que le estoy ofreciendo así que me dio y esa es la parte del documento que me está dando ¿no? apretamos return para regresar ahora él me quiere vender cosas no todo nos va a servir pero como habíamos jugado por acierto y error jugando jugando vemos que cosa es lo que necesitamos y lo que necesitamos es si comprarle ese chalet le vamos a poner si y le vamos a comprar un chalet listo listo y el otro cosa que nos ofrece es un reloj cronómetro que también le vamos a decir que si porque lo vamos a necesitar más adelante ya entonces vamos abajo no vamos abajo ah no vamos abajo está apretando la ad ya entonces acá continuamos el siguiente país si vemos arriba está Inglaterra o Londres pero no vamos a entrar a Londres tenemos que ir a otro sitio vamos a pasar de frente para ir a Egipto y Egipto está en el norte de África así que este programa aparte de jugar nos enseñaba un poco de geografía estamos en el punto ponemos app para subir la superficie y hacemos c call para llamar el el espía otro espía incógnito que no sabemos quién es acá también que nos puede dar por la parte del documento y este vamos a ver nuestro inventario que tenemos tenemos cache tenemos switch al d y cronómetro vamos a ofrecerle dinero dice que él no quiere eso vamos a ofrecerle el cronómetro eso si quiere si quería el reloj intercambia su parte de la pieza y tenemos dos partes de pieza volvemos a regresar y tenemos este él nos javier de vender dos cosas le vamos a decir que sí un escarabajo de esmeralda y una estatuilla del rey de oro puro si ya está nos vamos abajo de nuevo y nos vamos al otro destino en este caso sería Grecia Grecia ahí estamos subimos a la superficie y llamamos el espío cada persona por ejemplo acá nos está hablando en griego pero básicamente es este lo mismo que puedes ofrecerme tú por la parte de mi documento vamos a ver el inventario que tenemos cash departamento esmeralda vamos a ver para cortar vamos a ofrecer esmeralda yes el escarabajo de esmeralda eso le gusta ya entonces vamos a ver tenemos las tres partes del documento nos vamos de nuevo a nuestra imagen él nos quiere vender algo no no quiero comprar eso tampoco eso acá nos vamos al otro destino que sería la India hay un mensaje que dice que dice nuestra empresa magma que ha habido un problema en los generados de poder y esas rayitas que nos indicaban el camino por donde ir van a estar intermitentes no van a estar precisas o sea nos indican los puntos cuadrados pero no nos indica si continúa a la izquierda derecha arriba sin continuación le vamos como medio a ciegas ahí 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 vamos llegando nuestro camino es a la India ahí llegamos a la India vamos arriba vamos a llamar al espía también nos abre Hindu y este nos pregunta que cosa es lo que le puedo ofrecer por la parte de su valioso documento si se quiere algo bueno a ver nos tenemos el inventario tenemos un máximo cash un chalet suizo una estatua de golf vamos a ofrecerle la estatua de oro si quiere algo valioso tendrá algo valioso ah le gusto eso ya está está encantado y nos ha dado la parte del documento que nos corresponde él nos quiere vender algo le decimos que no nos quiere vender otra cosa le decimos que no vamos a abajo y ahora nos vamos nos vamos vamos a ir hasta nueva york al otro lado del mundo vamos vamos siguiendo el camino es el otro lado del mundo nos toma más tiempo pero por los túneles como si fuera un metro hay un mensaje hay una alerta de intrusos de intrusos de seguridad dice en la seguridad hay una alerta de seguridad intrusos dice alerta intrusos en la empresa en los túneles infiltrados en los túneles acá nos indican que van a enviar satélites para detectar esas intromisiones tenemos que tener cuidado que no nos detecten estamos abajo nos van a detectar si estamos arriba no nos van a detectar ahí están los satélites bueno ahorita nos vamos a nueva york subimos y ya cuando estamos arriba ya no nos detectan los satélites vamos a llamar al espía que tú puedes ofrecerme por el documento dice entonces a él le vamos a ofrecer el chalet suizo a ver a él lo tomó dice ¿por qué no? yo lo tomaré ahí nos dio nuestra su parte del documento vamos a regresar tenemos este diamantes cortados de tres kilates sin cortar de tres kilates ese le vamos a comprar y un stock de bonos que no nos interesa bonos no de vender papeles no queremos vamos a bajar si el si el satélite nos detecta nos va a detectar ya nos va a detectar y nos va a hacer una pregunta nos vamos a nueva york de ahí nos vamos a japón hay un mensaje hay un mensaje hay un mensaje hay un mensaje ya nos detectó el satélite a ver dice identifique el nombre de la compañía ya esa es la más fácil magma una coma una l e magma limpiado pasamos y entonces acá nos vamos hacia nueva hacia japón la ruta para ir a japón es ir por china así que primero vamos a pasar sobre china sobre china y de ahí vamos a ir a japón que estamos acá japón antes que nos detecte nos salvamos no nos detectó bueno aquí hemos llegado a japón acá nos vamos a entrevistar como está de noche vamos a poner este el el infrarrojo para poder este ver a nuestro informante lo llamamos acá viene ese misterioso bueno debe decir que me vas a intercambiar por mi parte del documento vamos a ver que es lo que se le puede dar al japonés diamantes vamos a ver ah diamantes ya le gustó diamantes y me va a entregar la parte del documento que le faltaba volvemos ahora me intenta vender unas perlas perlas ya si las voy a comprar están a buen precio y una cámara también porque en cualquier momento podemos usarla que es que le compré sus dos artefactos y voy abajo y ahora estamos en el túnel hemos estado abajo y nos vamos hacia China el otro destino regresamos a China a China en China vamos a subir uy otro mensaje de seguridad vamos a ver que pasó nivel 4 el máximo nivel seguridad identificación del sitio bueno como ya hemos jugado varias veces hasta poder hallar las mejores alternativas para poder ir de principio a fin basados en nuestra prueba y error nosotros vamos a hemos pasado por Australia en uno de esos recorridos a ciegas y justo en ese momento en Australia nos decía que habíamos cometido una falta grave porque se había ordenado que todas las unidades subterráneas estén lejos del lugar y ese lugar es Australia que es lejos del sitio así nos indicaba el mensaje falta por estar en el sitio de prueba de SAIST entonces eso es el sitio de prueba la palabra es Australia lo hemos descubierto en otro momento pero ya tenemos el dato Australia ya estamos subimos vamos a a contactar con nuestro informante el IR C para llamar y esperamos que llegue corremos un poquito para la izquierda ahí te lo agarramos el brazo no sé bueno quiere algo que le demos a cambio de su parte de documento vamos a ver que tenemos en nuestro inventario cache tenemos perlas le damos las perlas a ver enter perlas y ya está aceptó hizo las perlas las perlas cultivadas nos dio nuestra parte el documento y nos vamos a comprarle algo a ver que cosa es lo que vende un vaso min no un jade un jade un jade si nos vamos para abajo ya hemos hecho la transacción nos vamos para abajo y ahora nos vamos directo a Brasil a ver que encontramos ahí a Brasil a Brasil a Brasil ya está Brasil nos vamos hay un mensaje nuevo dice la empresa Magma ha reportado que hay un severo daño en el sistema de guía telemétrica esos son los puntitos que nos indican el camino quiere decir que ahora vamos a estar a ciegas tenemos que ir contando los pasos para poder llegar a si nos sale bien vamos a llegar a nuestro destino voy a entrar a ver que pasa a ver uno uno y y Gracias por ver el video. 1 para abajo, 2 para el costado, 1 para abajo, 2 para el costado y 1 para abajo. Y 8 para el lado derecho, 1, 2, a ver si me pasó 1, vamos a hacer de nuevo. 1, 8, y 6 para arriba. 3 para arriba, 3 para arriba. Y todo salió bien, estamos en el punto de Brasil, vamos a ver. ¡Ay sí! Llegamos a Brasil, a ver, vamos a ver. Ahí está la playa. Vamos a llamar a nuestro agente secreto, a nuestro carioca. Acá pasa algo extraño, porque no hable portugués, hable castellano. Creí que todos hablamos español en América Latina. Bueno, acá dice, ¿qué me puede ofrecer por parte de mi documento? Entonces vamos a nuestro inventario. A ver, ¿qué le podemos ofrecer? A ver, el jade, a ver. Sí, me da eso, eso es lo que él quiere. Ahora, ¿qué él me vende? No, no voy a comprarle ni doblones. Ni mapas de tesoro. No. Ya. Estamos en Brasil. Ahora nos vamos a Londres. Entonces nos vamos hacia la derecha, 8. Estamos yendo 8 a la derecha, ahora hacia arriba. Nosotros en la flechita que está en la pantallita, ahí vemos, ¿ah? ¿Hacia dónde vamos ahí arriba? Nos vamos arriba, ahí está la flechita indicando por arriba. Nos vamos a ir 2 a arriba. 2 arriba. 2 a la izquierda. 2 a la izquierda. 1 arriba. 1 arriba. Y 3 a la derecha para llegar. Ahí debemos estar en Inglaterra. O Reino Unido. Uy, sí, aceptó. Mire, ahí está el palacio de Buckingham. Ahí vemos el Big Bang. Vamos a llamar a nuestro agente. A ver, ¿qué cosa es lo que le podemos ofrecer? A ver, vamos a ver. Él dice en inglés, ¿no? Yo soy... Hola, viejo amigo. ¿Qué tienes tú para intercambiar? Ya, vamos a ver. En el inventario. Cash no quiere... La cámara. Yo creo que al inglés le va a gustar la cámara. Está contento. No da parte del documento. Y prácticamente nos falta un pedacito del documento para acabar. ¿Qué le podemos comprar? Un álbum ortografiado de los Beatles. Ya. La joya y la corona. No. Vamos para abajo. Ahora estamos en Londres. Tenemos que dirigirnos a San Francisco. Al otro lado del mundo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Mamá mía. Nos vamos. Tres a la izquierda. Tres a la izquierda. A ver. A la izquierda. Ya. Uno. Tres. Tres a la izquierda. Dos abajo. Dos abajo. Y doce a la izquierda. Vamos a contar. A ver. Mentalmente nomás. Así que voy a estar en silencio. Doce. Digamos. Uno arriba. Uno arriba. Y uno a la derecha. Tuvimos. Uy. Llegamos a San Francisco. Qué buena. Lo hicimos a ciegas. Vamos a llamar. Mira. Ahí está el Golden Gate. El puente Gondelgain. El puente. Vamos a ver. Tal. Vamos a llamar. Qué es lo que sucede. Qué es lo que tú tienes. Bueno. Qué es lo que yo tengo. Qué le podemos ofrecer a este. A ver. Cash o el Los Beatles. Vamos a ver. Si es fanático de Los Beatles. Nos va a recibir. Ah. Le parece cool. Está bien. Tenemos el mensaje completo. Dice que las pruebas de un agujero cercano al complejo está marcando una reacción en la diferencial de temperatura crítica y que puede explotar. Hay una cuenta regresiva y va a explotar todo el continente de Australia donde está ubicado los laboratorios de magma. Eso es lo que dice que el mensaje secreto. Hay que abandonar la isla. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está el mensaje. Ahora. No. No le vamos a comprar nada ya porque ya tenemos todo. Y. No. Ya tenemos todo. Tenemos todo. Nos vamos abajo. Tenemos que irnos directamente a Washington. Como ven ahí Washington está al frente pero justo entre Washington y este no hay ningún túnel. Tenemos que hacer un rodeo salvaje. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ojalá lleguemos a tiempo a salvar el mundo. Nos movemos uno acá a la a la derecha a la izquierda. A ver uno en línea. Uno para abajo. Y uno, dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez a la derecha. Uno. Diez a la derecha. A ver. Diez a la derecha. Dos hacia arriba. Dos hacia arriba. Dos a la izquierda. Uno hacia abajo. Uno hacia abajo. Y tres a la izquierda. Vamos a ver si. Uy, llegamos. Ahora sí estamos. Washington. Ahí está el congreso, la Casa Blanca, el Fuerte de Nón, todo lo que ustedes quieran ver. Vamos a llamar a nuestra gente. Esta es la parte emocionante porque ya estamos terminando la misión. Bienvenido a Washington. Yo soy el agente especial Levy del FBI. Y el mundo está agradecido, dice agradecido. Porque tú has cumplido tu misión. Y recibe una felicitación del gobierno de Estados Unidos. De Donald Trump en persona. Vamos a retornar. Acá termina ya el juego. Y hemos entregado la pista. Y termina con una publicación de. El Washington Post. Dice, ¿no? Donde me va a mencionar. Y si quieres tener como un diploma, un recuerdo del juego. Te permitía imprimir en una impresora Commodore. En la época. Una copia de esa. Esa primera cara del periódico de Washington Post. Entonces vamos a empezar. Regresar. Return. Para que se genere el documento. Ahí está el documento Washington Post. Dice Washington. De Paz Harder. Nonogamer. Ahí está mi nombre. Y de ahí. Este. Menciona a Nonogamer de nuevo. Que ha accesado. Una compañía de computadoras. Bueno. Cuenta toda la historia. Y soy el héroe de la situación. Bueno. Hasta acá. Hemos hecho nuestro. Play Game del Hacker. Ojalá les haya gustado. De principio a fin. Y hemos obtenido todo el juego. Si les gustó. Suscríbase. Comparta. Comente. Y hagamos de este canal el más grande. Nos estamos viendo para la próxima. Bye. Chau.